Buenas, mi nombre es Edgar Nolabanchán, estudiante de la Universidad Fermín Toro. En estos momentos estoy viendo análisis de señales por sábios. Les voy a resolver un ejercicio con el tema de representación de señales. El ejercicio está dado en f de t es igual a 2t más 3 entre los intervalos t igual 2 y t igual 4. Para la resolución de este ejercicio debemos sustituir los valores con la siguiente función. f de t es igual a 2t más 3. Haciendo cambio nos da 2 por 2 más 3 es igual a 7. Eso es entre 2 y entre 4 nos va a dar 2 por 4 más 3 va a ser igual a 11. Ya que tenemos esos resultados vamos a llevarlo a la siguiente gráfica. Cuando 11 y 3 va a ser en el eje Y y 2 y 4 en el eje X. Cuando tenemos 7 y entre 2 nos va a dar así. Cuando tenemos 11 en el eje Y y 4 en el eje 4 nos va a dar así. Obtenemos una recta. Ahora pasamos al siguiente paso que es el B. Grafica la función entre G de T. Que es igual a T por T menos 2. Aquí como el 2 está dentro de la función y es negativo. Desplazamos dos unidades hacia la derecha ya que es negativo. Cuando sea negativo positivo vamos a rodarla hacia la izquierda. Y nos va a dar igual a la siguiente a la otra fórmula pero con 2 a la derecha. En el otro teníamos que era 2. Rodamos 2 son 4 y tenemos en el siguiente 4 más 2 son 6. Y de igual manera nos da una recta. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.